Que nuestro abogado, la parte creyente de nosotros, hemos impugnado a la jueza anterior, María Gemma Guerrero, fue a un sorteo y bueno, salió electa la jueza Analia Larrea. Estamos acá muy indignados, ha sido decisión de la jueza, nos dijeron, de que nosotros no podemos ingresar a la audiencia, cuando todos sabemos que la audiencia es pública, que este edificio del Poder Judicial es público, que ambas partes tienen derecho a estar adentro, tanto el homicida como nosotros, la víctima. Entonces, mis padres se encuentran acá afuera, totalmente indignados, dolidos, porque aparte, quiero comentarles lo sucedido, llegamos acá a tribunales, Gonzalo Nicolás Castro Salinas bajaba del remis y sonríe haciéndonos un gesto así, como saludándonos, es un sinvergüenza, sinceramente, ni siquiera puede decir que es un ser humano, hermano, ni siquiera puede decir que es un ser humano, hermano, mataste, realizaste una picada ilegal ese 8 de abril del 2023 y mataste a Francisco, por lo menos, agachá la cabeza, hermano, ¿cómo te vas a burlar de los padres, de la persona que vos mataste? Entonces, la verdad que es algo totalmente aberrazante. ¿Se va a pedir la impugnación del juicio abreviado? Sí. Justamente la audiencia es por eso, el sorteo a la jueza fue porque, bueno, no estábamos de acuerdo con la condena, entre comillas, que dio la jueza anterior, con condena de 3 años, que todos sabemos que no cumple prisión, y 9 años de inhabilitación al carnet. ¿Quién controla eso? ¿Realmente controlan que no conduzca él? Realmente todos estamos arriba de él, toda la policía arriba de él para saber si el señor no sale a conducir, si ya sea en una moto, ya sea en un auto, de verdad, no, nadie lo controla. Me han dicho que lo han visto, o sea, entonces, ¿quién lo controla? Eso es una burla, es como, entonces, hago un masajito en el hombro y te digo, bueno, pero le voy a sacar el carnet por 9 años, ¿de qué nos sirve eso? Nosotros sí sabemos claramente todos cuántas personas conducen sin carnet. ¿Se va a insistir sobre el tema de las picadas? Porque supuestamente ustedes tienen pruebas, ¿no? Sí, están todas las pruebas contundentes de que Gonzalo Nicolás Castro Salinas esa noche corrió una picada en su Fiat 1 contra una camioneta Toyota Hilux blanca. Entonces, sí, vamos a insistir, si hay que impugnar esta audiencia, debería ser impugnada, debería realizarse otro día, porque, como les dije recién, mis viejos tienen derecho a estar adentro. Entonces, nos da a pensar que algo bajo la mesa siempre se está tejiendo, o sea, si no nos dejan ingresar a nosotros, por algo. Aparte, hace minutos estábamos escuchando que ustedes tienen un audio de una persona que relata el hecho que estaba presente. Sí, tenemos audio, tenemos capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp flameando bajito, tenemos comentarios en Facebook, en todas... Esa vez que fue que todos los diarios empezaron a subir la noticia, varias personas, testigos de esa noche, empezaron a comentar que vieron, tenemos fotos, ¿qué más quieren? ¿Su abogado puede hablar al respecto para que pueda esta persona acudir como testigo? Sí, habló incluso, se habló, acá vino a hablar para que se amplíe la investigación, para que... pero ellos no pueden obligarlo. Entonces, quieren tapar, no sé, el sol con un dedo. No quieren investigar, claramente. ¿Cómo atenderá del resultado de hoy también, no? Sea cual sea el resultado, se va a impugnar. Sea cual sea el resultado, porque ya, como te decía recién, no me parece estar afuera y no presenciar la audiencia. A ver, hay dos partes, el homicida y la víctima. La víctima no puede hablar, estamos nosotros para escuchar y hablar por Francisco. Entonces, tenemos que estar adentro y estamos acá afuera. Así que esta audiencia no debería estarse haciendo, sinceramente. Gracias. 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 Gracias.